Comentar imprimir 2017 hectárea ha sido el año del exitoso regreso de Operación Triunfo. El formato ha tenido especial repercusión entre el público joven y en las redes sociales, al tratar con normalidad temas como la transexualidad y los patrones de belleza femenina. Su emisión 24 horas a través de YouTube es Trending Tópica Diario y la señal no se fue a negro durante la noche vieja. Así que los muchos seguidores del programa pudieron vivir con los concursantes el paso al 2018 a través de las redes sociales. Como ocurre en este tipo de celebraciones, siempre hay algún familiar que casi no acaba el año porque se atraganta con las uvas, es un clásico. La enorme atención que el directo de OTE está recibiendo en las redes sociales se debe, en gran parte, a que sus seguidores se sienten identificados con los concursantes que en su mayoría no alcanzan la treintena. Sus vivencias en la academia son metáforas de lo que nos ha pasado alguna vez en la vida. Y luego pasa que, cuando ya llevas un rato de fiesta, pues que quieres a todo el mundo. Todos son tus amigos del alma, tus hermanos, tus compañeros de vida, con algunos es cierto, pero con otros se te ha ido la mano un poco. Sobre todo te pasa si alguno se va un año de Erasmus o está nominado. La Fandeot Cara de León, arroba la Fandeot, primero de enero de 2018, Itana. Os quiero mucho, suami familia, y se ponen, te doce, y ahora, y yo con ellos, por que ellos son mis hijos. Gracias por tanto, heart. No te pierdas lo mejor de ver, comentar, imprimir, entrar, recuperar, contraseña, darse de alta, date de alta. Es fácil, gratis y podrás comentar las noticias, participar en nuestros canales temáticos, dialogar con los periodistas y otros lectores, una web de El País Derecho de Autor Ediciones El País SL. Publicidad Aviso Legal Política Cookies RSS Prisa. Publicidad Aviso Legal Política Cookies RSS Prisa.